saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín a los nuevos suscriptores este es un canal informativo donde conocemos los cuidados y cultivos de las plantas que tenemos en nuestro jardín nos interesaría muchísimo saber de ustedes conocer sus inquietudes y si tienes alguna pregunta sobre alguna planta que deseas conocer puedes dejarla en los comentarios te quiero hablar sobre esta hermosa planta esta planta pertenece a la familia de las bromeliáceas el género es nativo de américa tropical méxico brasil y argentina comprende unas 250 especies y numerosos híbridos la mayoría de ellas son plantas epífitas esta que te estoy mostrando recibe el nombre de variesia esplendens su nombre común es pluma de indio pertenece a la familia de las bromeliáceas por eso todas y cada una de ellas singularmente son plantas llamadas bromelias resulta una planta de interior muy decorativa utilizada en exterior e interior si la cultivamos en maceta para decorar sitios específicamente en nuestro hogar o el trabajo lo que debemos tomar en cuenta es el sustrato y el ambiente donde la coloquemos es una planta bastante resistente pero tenemos que tener cuidado con estos ejemplares en cuanto al sustrato que utilicemos tiene un porte muy colorido lo que lo hace muy utilizada en espacios reducidos y de gran estilo y decoración la planta variesia puede alcanzar de 30 a 40 centímetros de altura sus hojas son largas anchas y coreáceas esto quiere decir que son semejantes al cuero en su aspecto y consistencia se refiere a las hojas las que son muy duras y la consistencia recia aunque en cierta localidad de sus hojas puede tener cierta flexibilidad son hojas de color verde oscuro con franjas transversales pardas púrpuras dispersas en roseta la ubicación y temperatura para nuestra bromelia apariencia la que es originaria de venezuela allí existe una inmensa cantidad de bosques tropicales este ejemplar posee hojas rígidas de color verde azulado como habíamos dicho anteriormente pero necesita estar en mucha claridad debido a lo mismo no tolera el sol directo pero si necesita los pequeños rayos de sol de la mañana en cuanto a la temperatura prefiera temperaturas cálidas todo el año de 18 a 20 grados centígrados la floración de nuestra bromelia comprende desde el centro como una roseta surge en forma de espiga floral de color rojo intenso y de esas prácticas salen puntualmente en lo que se llama flor éstas de color amarillo y de breve duración son el atractivo de esta bella planta la espiga floral puede durar hasta dos meses con plena intensidad de color tras la floración la roseta de hojas muere para emerger nuevos brotes que aseguran la continuidad de la planta el mismo pudiera tardarse de tres años a florecer pero de seguro disfrutaríamos del color de sus hojas el riego que le debemos dar a nuestra planta debe de ser regular esto lo haremos en verano tomaremos precauciones en invierno ya que no tolera los encharcamientos la briesia debe de ser regada dirigiendo la punta de la regadera al corazón de la roseta de hojas de esta forma nos aseguraremos de que los depósitos se queden entre las hojas éstas irán cayendo hacia el sustrato si vemos que tras el riego el agua drena y se acumula en el platito de la base de nuestra maceta procederemos a eliminar el excedente de agua esta bromelia solamente necesita que mantengamos la humedad indicada penetrada entre sus hojas el trasplante de nuestra bromelia se debe de realizar en primavera cuando las raíces invaden la maceta se debe utilizar un mantillo compuesto básicamente de turba y trozos de corteza este es el sustrato más adecuado para cultivar bromelias lo que le he puesto a mi bromelia son pequeños trozos de fibra de coco la he dejado en forma circular esta rodea la maceta donde he colocado mi bromelia así tendrá espacio para extender sus raíces el abono que debo colocarle se realiza semanalmente durante el verano reposará en épocas de invierno utilizaremos un abono rico en nitrógeno esto ayudará a la formación de sus hojas para multiplicar la bromelia se debe de separar los retoños formados alrededor de la planta madre la que ha florecido y próximamente va a morir debemos ir cortándolo con fragmentos de la planta luego plantarlos en el sustrato que ya hemos indicado este deberá mantenerse húmedo estas plantas suelen sufrir de parásitos y enfermedades principalmente son sensibles a la araña roja que cuidados especiales necesitamos reconocer para que nuestra bromelia pueda mantenerse siempre viva vaporizar el follaje con mucha regularidad en periodos calurosos y secos en verano debe de regar con agua no calcárea en el centro de la roseta con muchos cuidados de no excedernos la causa del exceso de agua puede traer lo que es la araña roja o el pulgón si las hojas se ponen pardas en la punta y se secan sin duda es por falta del mismo siempre debemos de notar la necesidad de riego nuestras plantas ya que la mayoría de los problemas que podemos tener en nuestro jardín es por causa del mismo pero si mantenemos el tiempo indicado para regarlas no tendremos ningún problema espero que te haya gustado mi bromelia variesia y espero que tengas una en casa quiero ver tus comentarios gracias por suscribirte y por compartir que dios te bendiga si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete y clica la campanita para recibir más vídeos como éste